Bienvenidos a la conferencia de prensa con ustedes, el entrenador de Huracán, Eduardo Domínguez. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Eduardo Domínguez. Siempre la pregunta, virtud de Huracán y algún defecto que le encontró él. Las virtudes de hoy de Huracán y algunos defectos que le haya encontrado a su equipo. Creo que fuimos a buscar en todo momento. Y fuimos tratando de buscar triangulaciones por afuera, más en el segundo tiempo que se cerraron muy bien, Caracas atrás. Entonces, la idea era avanzar por los costados para después tener triangulaciones por adentro. No lo pudimos conseguir, pero siempre se quiso hacer una idea del juego de no tirar pelotazo. Por más que al principio, los primeros 15 minutos habíamos abusado del pelotazo. El defecto que vi es no tener la paciencia necesaria para seguir manejando la pelota. A veces tiramos centros por tirar, pero bueno, son cosas a corregir que los jugadores saben que lo podemos hacer mejor. Debo dejar que se llama Corbetto. ¿Teniste en algún momento que no pudieran quedar el cero en el marcador? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto le conformaban los refuerzos que, a entender, de la mayoría han más que cumplido? No, para nada. Tenía el convencimiento de que en algún momento íbamos a hacer un gol. Tuvimos muchas situaciones de gol. Lamentablemente no fuimos efectivos. No pudimos completar en gran cantidad de las situaciones que hemos creado. Pero bueno, es el primer partido oficial. Entonces tenemos que estar tranquilos. No tenemos que desesperar. Los chicos que han debutado lo dan a mi criterio y lo han hecho de buena manera. Esperemos seguir creciendo. Y que los jugadores sigan creciendo. Están teniendo individualmente como equipo. ¿Qué tal, Eduardo? Estamos para el gol de la historia. Preguntame si te vas conforme directamente con el estilo de juego, la forma de jugar del equipo del día de hoy. Sí. Sí, era una final y se ganó. Ahora nos queda una segunda final en Caracas. Siempre cuando uno gana, trabajan los partidos. Para ganarlos. Creo que fuimos justo vencedores. Tuvimos algunas ocasiones como para que la diferencia sea mayor. No lo pudimos hacer. Pero no, tranquilos de que hemos ganado por ti. Eduardo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para 10p. en 179. Preguntarte por la expulsión. Si sentís que benefició o quizás perjudicó al equipo en cuanto a que Caracas se tiró prácticamente atrás y se dedicó a defender. Juego en un jugador más. Siempre es beneficioso. Porque uno puede disponer de un jugador más en el campo de juego. Después queda en saber bien abrir la cancha. Creo que el equipo trató en todo momento de abrir los espacios, de generar huecos en sus volantes para poder controlar bien el partido. Pero, obviamente, lo más difícil es saber crear y buscar la situación en el gol. Las situaciones se tuvieron. Entonces, eso nos da tranquilidad. Pero también nos da tener la atención para seguir trabajando que necesitamos ser más efectivos. Eduardo, buenas noches. Lucas Antunes, Pará y Portema. Además, te quería preguntar, el entrenador de Caracas dijo que él se fue conforme porque para él el 1 a 0 fue muy corto. ¿Vos estás de acuerdo o pensás que el 1 a 0 estuvo bien ya que Huracán, como dijiste vos, tiró muchos centros sin sentido? Así todo hemos generado, así todo se me digo en ellos, ¿no? Pero, no sé si se va conforme, está bien. Nosotros lo hemos ganado, lo hemos cumplido. Sí, obviamente, a quien no le gustaría haberse ganado por más dobles. Todos queremos eso. A veces se puede, a veces no. Pero se ganó y vamos a jugar otra final en cancha de ellos de la misma forma que lo hicimos hoy. Buscando el partido. Eduardo, Nicolás Mecronica, de Caracas Deportivo. ¿Qué te cambia para el partido de vuelta la posibilidad de tener a disposición a Huanchocca? Lo vuelve nuestro odiador. Nuestro hombre gole. Se tienen que preocupar diferente. Hoy Diego hizo un gran trabajo. Se movió muy bien, generó situaciones. Lamentablemente no pudo concretar, pero exigió mucho. pero tiene que tener la tranquilidad que en cualquier momento viene el gol entonces si vuelve nuestro hombre de gol es muy importante para nosotros Eduardo aquí en el fondo labra cordial y en vivo para el viejo del huracán teniendo en cuenta que se juega el viernes, se juega el martes, hay muchos partidos seguidos ¿se va a priorizar algún frente, torneo local con los Libertadores o se van a los dos por igual? nosotros le hemos manifestado nuestra idea del presidente y la idea que tenemos con el grupo la prioridad es el campeonato entonces el viernes vamos a afrontar el inicio del torneo con lo mejor que tenemos pero obviamente también tenemos como prioridad pasar de fase recién arranca el torneo, así que jugar tres partidos en una semana no nos modifica porque hemos trabajado bien, los jugadores están con mucha confianza tanto en la parte mental como en la parte física entonces al principio no nos va a modificar el calendario pero sabemos que nuestra prioridad es el torneo local Eduardo, parece esto grande te quedas una cosa vos pensás que tenés suficiente plantel para rondar los tres campeonatos y si te falta algo ¿por qué tres campeonatos? la Copa Argentina el fe de junio claro, bueno los dos sí ¿te alcanza o esperás algún otro respuesta? estamos completos, estamos bien ok, gracias 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 gracias